Su pasado criminal Siempre serás un delincuente Lo obligará a hacer una promesa sagrada Quiero que nunca use son armas Pero cuando la dignidad y la felicidad son arrebatadas ¿Qué estás diciendo, chicano? ¡No lo hagas! No hay más elección que la venganza Ahora es mi turno Damián Chapa en Sangre Chicana Estreno viernes 6 de mayo 9pm México, 11 Argentina Por Cine Latino ¡Gracias!